Música Otra vez te vas y dejas en pedazos a mi corazón Que pago por ti Altos intereses para tener tu amor Otra vez te vas y juras que esta vez ya no vas a volver Hasta puedo llorar Pero para mi ya no habrá compasión Pero voy a encontrar Alguien que remiente mi corazón Que cambie las notas de esta canción Que suena muy triste porque estás ausente Y voy a encontrar Que emborre las huellas de desilusión Que sobre mi pecho dejó este amor De mente He intentado conseguir tu número de celular Y mensajes poderte mandar Ay que pena He intentado descubrir tu dirección de internet Y mandarte cartas por e-mail Ay que pena Por más que mucho insistiera Nadie me lo quiso dar Por eso Te espero a la salida del colegio Por favor dame algo al tiempo Porque hay algo que tengo que decir Te espero a la salida del colegio Que otra manera me encuentro De decirte lo que siento yo por ti Siento que me han dado Luzgar de tus ojos Es un gran antojo Tu boca de ser Deslizaré en tu espalda Una mano atrevida Desafiando tu pudor y mi ansiedad Siento que me han dado Luzgar de tus ojos Y me vuelvo loco De solo pensar Y el momento de rasgar Tus vestiduras Y todos tus miedos Poder liberar Oh no Siento que te estoy a más o poco más A cada paso que tu me dejas traer Te necesitaré Descanto y leer En mis sentidos Te extraño Y me siento sola Si no estás conmigo Aunque vas prendido Todo es mi sentido Todos los rincones De mi pensamiento Te amo Con la vida entera Con el alma mía Segundo a segundo Te amo día a día Con cada latido De mi sentimiento Yo soy Ciro Ciro Como si la luna Se escondió Me he quedado vacío Encerrado En mi prisión No podía decirte Lo que siento En mi interior Como cuando una vida Atravesa el corazón Todavía no puedo Renunciar A tanto amor Todavía me cuesta Deshacerme del dolor Todavía recuerdo Esas noches de pasión Todavía te espero Estación Tras estación Me faltas Ya la vida Se me vino Se me vino Abajo Tú supieras Cuanto te he querido Olvidar Te he querido Olvidar Pero ha sido Amado Y ahora te extraño Más y más Más y más Y más Solo te quiero Más y más Y más He querido Arrancar Tu nombre De mis labios Solo te extraño Más y más Y más Te necesito Más y más Más y más Si podemos Intentar Poner la fe en acción Y en él Y en él confiamos Y pedimos A Dios Y él escucha Y responde Será un gran acierto Será un gran acierto Será un gran acierto Si podemos intentar Poner la fe en acción Será un gran acierto Será un gran acierto Si podemos intentar Poner la fe en acción Será un gran acierto Será un gran acierto Será un gran acierto Será un gran acierto Ya anche ¡Oh!